Antes de comenzar el video me gustaría invitarte a entrar a mi servidor llamado Neshi Roleplay Podés entrar con la IP que va a estar en la descripción, funciona tanto para PC como para Android Este servidor ofrece una experiencia de rol bastante buena, una comunidad muy activa Y actualizaciones constantes que mejoran la experiencia cada vez un poquito más Así que nada, ahora sí, espero que disfrutes de este video Bueno gente, estoy acá acercándome al aeropuerto de las... Bueno, de las aventuras iba a decir, de San Fierro mejor dicho Y bueno, me estoy acercando a mi helicóptero que compré en el video pasado Y quiero hacer un pequeño experimento Yo te había comentado en el video pasado que quería probar qué onda con el helicóptero Si vale la pena tenerlo, o sea, si se le puede sacar un uso O es simplemente algo de status, ¿no? El típico que tiene el helicóptero y si es el cheto Y quería comprobar eso Entonces vamos a comprobarlo, acá en el helicóptero mío Lo voy a agarrar Y vamos a ir al trabajo de armero porque es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? O sea, cuando uno piensa en tener un helicóptero, piensa en... Bueno, farmear piezas con armero, dale, vamos a hacer la farmear piezas con armero Estuve pensando un poco en cuál sería el recorrido bueno, digamos, para farmear con armero Y creo que un recorrido bastante bueno sería Primero, ir a agarrar las piezas de acá Las que están exactamente acá, ¿ok? Que son las de... o sea, son 20 piezas 20 prepiezas Y luego, creo que lo que sería bastante prudente sería agarrar Las otras de 25 que están en Los Santos Que estarían estas de por acá O sí, creo que es acá Entonces, si no me fallan los cálculos, serían 20, 20, 40 piezas No agarraríamos las 5 prepiezas de Los Santos Que quedan más o menos por acá Ni tampoco agarraríamos las 5 prepiezas De... bueno, de la otra de Los Santos Que quedan rodeo Pero por lo menos agarraríamos las 2 de 20 Que yo creo que sería lo mejor Porque ¿qué pasa con el helicóptero? Perdes mucho tiempo entre que bajás y todo eso Entonces yo creo que vale más la pena agarrar las de 20 Voy a intentar eso, voy a probarlo Y vamos a comprobar qué tan rápido puedo realizar un recorrido Voy primero a ir a Armero Y... Pues desde Armero voy a comenzar un recorrido A ver qué onda Llegó Armero Y vamos a comenzar el recorrido desde ahora ¿Ok? Voy a ir directamente lo más rápido posible A lo que vienen siendo las prepiezas de Las Venturas Y mientras... Tengo que pensar en algo que te pueda contar, ¿no? Para hacer un poco de relleno Nada, estuve en 3 estos últimos días Como pueden ver ahí por 2 Así que quise aprovechar Para armero un poco el repartidor Ah, bueno, como ya saben El trabajo del repartidor lo estuve jugando bastante Y tengo un nivel Abno, ¿cómo es? Habilidad No, ¿cómo es, boludo? Ah, no me acuerdo cómo es Parabra No puedo andar poniendo comando como un boludo Porque pierdo tiempo Se supone que tengo que hacer lo más rápido posible Bueno Estuve formando el repartidor Y creo que ya soy como nivel 4 O nivel 5 No estoy seguro Lo cual la verdad está bastante bien A ver, tampoco es una locura Pero me estoy acercando ya al nivel 7 Que es el máximo Como saben El máximo nivel de repartidor Es nivel 7 50 de 50 Y bueno, la idea sería poder llegar a ese nivel máximo Y para después poder pasar a levear otro trabajo Que me gustaría levear, por ejemplo, mecánico Estaría interesante Talador Pero fue una cuestión de tenerlo simplemente No, ajá, levear talador O sea, trabajo de mierda Pero lo que querría hacer Bueno, minero yo creo que va a ser el más complicado realmente Creo que estoy bajando mucho, ¿no? Creo que estoy hablando demasiado abajo Voy a intentar moderarme con eso Para no ser sancionado Pero creo que a mí me estaba yendo demasiado abajo Ok Voy a Venir por acá Y tendremos las prepiezas Las primeras prepiezas De este recorre Ay, por favor, Neshi No te averies No te averies, Neshi No te averies, Neshi Por favor, eh No te averies, Neshi No te averies, Neshi Ok, vamos a comprar las prepiezas Vamos a poner Comprar Prepiezas No tengo el Cleo Eso es una paja Así que pierdo un poquito más de tiempo En escribir el comando y tal Pero bueno, tampoco es Un timeloss Muy considerable Que digamos Así que nada Vamos a continuar por acá Y bueno No me acuerdo Qué coño te estaba diciendo anteriormente ¿Qué te estaba diciendo? Te estaba diciendo Te estaba hablando de Eh Ah, bueno, de los trabajos Que sería una paja Levear Talador Que es el trabajo que me tocaría Levear después O minero Transportista No lo tengo Leveado, ¿no? Ah, transportista puede ser, eh Transportista puede ser Vendo el burrito Me compro un DFT Puede ser, eh Esa la veo Esa la veo Bastante Además te voy a decir Veo bastante La de levear Talador, eh Me parece que es un buen plan No me parece mala En lo absoluto Capaz que lo hago Capaz, capaz que lo hago Ahora estoy pensando En cómo voy a hacer Para bajar con el helicóptero Estoy muy bajo, boludo Que siento que estoy muy bajo Siento que me voy a asesorar En algún momento Voy a subir Estoy pensando En Cómo voy a bajar En la zona esa De De Coso Porque Es un lugar muy cerrado Capaz que no me conviene Agarrar ahí Yo lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer Pero creo que no me conviene Mucho agarrar Esos materiales Porque está en un lugar muy cerrado Muy complicado De Aparcar el helicóptero Y capaz que si lo pongo En una calle Me puede llegar a asesorar Por PC Estoy pensando eso Ahora mismo Ah Hmm No sé Capaz que sería mejor Rediseñar el recorrido Y agarrar uno En el cual Pueda Esquipear eso Tengo que preguntarle También a una persona Que haga Que haga Piezas con Maverick Para ver cuál Recorrido es el que más conviene O el que más vale la pena ¿No? Llegamos por acá A la zona De Las prepiezas A ver ¿Dónde puedo poner el helicóptero? Capaz que lo puedo poner en el techo Pero después como subo ¿No? Después como subo Como subo Como subo Bueno creo que Hmm Creo que puedo subir Creo que puedo dejarlo acá Por ejemplo Comprar así Y después subirme Por ejemplo Acá Eh Uy La concha de tu madre Creo que puedo subirme Por ejemplo acá Y Hacer así ¿Entendés? Y no estoy haciendo BPC O sea Supongo que está bien ¿No? Por ejemplo A ver Que en un techo Supongo que es correcto Entonces No hice ningún BPC Y me agarré las piezas de 20 Está bastante bien eso ¿No? Muy bien ahí Muy bien Porque yo pensaba Que no iba a poder agarrarlas Pero sí Se puede Se puede agarrarlas de manera cómoda Sin hacer ningún tipo de antirroll Bien Ahora vamos a ir directamente A San Fierro Y ¿Valdrá la pena Lo que estoy haciendo? Hmm Es que claro Habría que ver ¿Cuánto demorás en moto? ¿No? Y comparar Creo que voy a intentar Bajarme El clio de las prepiezas Que no lo tengo instalado En esta En esta GTA Ah Me lo voy a instalar Y voy a ver Con eso A ver cuánto Se puede llegar a Hacer En un tiempo Bueno En un tiempo Decente O sea Porque sería bueno Yo que sé A ver Un recorrido de piezas Con la moto De 50 prepiezas No De 50 piezas Eh ¿Cuánto demoraba? 8 minutos Creo Por ahí ¿No? Sí 8 minutos 10 minutos O sea No demora mucho Pero si vos podés En proporción Sacar más piezas En menos tiempo Con el Maverick Te vale la pena ¿No? Realmente O sea No está nada mal Hmm Habría que verlo Habría que verlo Pero también es verdad Que es más cómodo El problema que tiene El Maverick Es que te expones demasiado Ese es el problema Que yo le veo Porque cuando vos vas Armero con el Maverick Te expones a que haya Un demero Y que te quiera cagar a tiros En la zona del armero Y Lo más probable Es que te vayan a conseguir A ver el Maverick ¿Entendés? Entonces Es una paja Pero también es bueno Que el Maverick Podés ir con varias personas Entonces si querés Que te ayuden a hacer piezas Realmente te conviene ¿No? Con la moto Lo que tiene Es que no podés ir con gente O sea Podés ir más Máximo con uno Pero vas mucho más lento Entonces no conviene Hacer recorridos de Armero Con gente en la moto Pero si vos haces recorridos En un Maverick Podés ir hasta cuatro personas Y no hay ningún tipo de No hay ningún Handicap ¿Entendés? Por ir con más gente Es la misma velocidad Es lo mismo todo Entonces Yo creo que realmente vale la pena Aparte mirá la cantidad De combustible que tiene O sea La cantidad de capacidad De combustible que tiene Es bastante buena Entonces capaz que sí vale la pena Yo creo que Más que nada Si haces piezas con varias personas Yo creo que se le puede sacar Un beneficio tremendo Estoy haciendo tremendo Tremendo PG ¿No? No me di cuenta La primera vez que tengo El helicóptero Déjame tranquilo Me van a re sancionar Me van a re sancionar Ah y encima me choco El choco de las helices Joder En cualquier momento Voy a comer Averiado Pará, pará Neji Pará, pará Hace bien Así Y así Ahí está Perfecto Y ahora vamos a entrar A la zona de armero Pero primero Voy a cerrar las puertas Por la duda Que me roben el helicóptero Ya saben que acá Cualquier persona Te puede robar el helicóptero Vamos a poner Fabricar piezas Y tenemos las 40 piezas Y ahora voy a intentar ver Cuanto tiempo demore En hacer el recorrido E intentar Digamos Fabricar Una buena ruta Para hacer piezas En helicóptero Estaría bastante interesante Hacer eso Así que nada Creo que voy a estar Un poco investigando eso Y nos vemos en el siguiente clip Cuando vaya a sacar Alguna conclusión Bueno gente Estuve Varias horas Jugando La verdad Me pasé un buen rato Sacando tiempos Intentando Bueno Comprobar Cuál es El mejor escenario La mejor manera De utilizar un Maverick Al momento de jugar Super la nueva O de framear piezas Y También comparándolo Con los tiempos Que haces en una moto Y estuve llegando A una conclusión Que ya me la esperaba La verdad Ya más o menos Esperaba la conclusión Pero bueno Quería sacar los números Para estar 100% seguro Entonces Voy a pasar a mostrarte Ok estoy acá Como pueden ver Estamos en mi blog de notas En el cual yo estuve anotando Los tiempos Que demoro En hacer cada recorrido Solamente Tomé Del Maverick Tomé varias rutas Ok Y tomé De la NRG Tomé una sola Porque era Digamos La más importante En el mejor de los casos Con la NRG Lo que uno gana Promedio Son entre 400 y 428 Pesas por hora Yo acá Hice un recorrido Casi perfecto Perfecto en el sentido De que no me choqué Nunca No hubo ningún Contratiempo No paré a Cargar combustible No fui al paint No hice nada Más que Hacer el recorrido En sí Entonces Este fue el mejor Tiempo que pude hacer Que fue de 6 minutos Con 55 segundos Vamos a compararlo Con el resto De recorridos Que hice en el Maverick Ok Probé con el Maverick Varias rutas Por ejemplo Probé Agarrar los materiales De Ford Carson Y los de Willowfield Únicamente Para un total De 40 piezas Que eso me da Un recorrido De 7 minutos Como pueden ver Y me daba 342,85 piezas Por hora Luego probé Como creo que ya les mostré Bueno no les mostré Realmente Pero Hacer un recorrido De únicamente 20 piezas Agarrando solamente Los materiales De Ford Carson Esto No conviene Ok No conviene para nada Cuando vos compras un material O sea Cuando vos compras unas prepiezas Se activa un timeout Que es un total De 3 minutos Para poder Volver a comprar Esas prepiezas Lo que va a pasar Cuando vas a hacer Este recorrido Es que vas a ir a los materiales Vas a comprar Vas a volver a armero Y cuando vuelvas a comprar Los materiales No te va a dejar comprar Porque va a estar El cooldown de 3 minutos Para poder Comprarlo Entonces Contando ese tiempo De 3 minutos Que tienes que esperar Yo hice unos 5 minutos De recorrido 5 minutos 5 segundos Como pueden ver Para unas 240 piezas Por hora De manera menos eficiente Que probé De hecho lo voy a ordenar De menos a más Ahí está Bien Después tenemos un recorrido Que es bastante bueno Ok Que es el de agarrar 20 piezas de Ford Carson 20 piezas de Willowfield Y 5 piezas De Rodeo Para un total De 45 piezas Y me demoraba 7 minutos Con 30 segundos Este recorrido Es bastante bueno La verdad Terminé ganando Más o menos 360 piezas Por hora El mejor recorrido Es el que ya conocemos Y el de siempre Yo pensaba O esperaba Encontrar un cambio En eso Esperaba que por ejemplo Al hacer un Maverick Las cosas cambian Que hacer un recorrido Capaz Que la moto No vale la pena Pero el Maverick Pero no La verdad Es que fue todo Más o menos Igual a la moto En el sentido Que el mejor recorrido Fue el de 50 piezas El de toda la vida Que es el de Ford Carson 20 Ganton 5 Willowfield 20 Y Max Rodeo 5 Para un total De 8 minutos Y en total Ganamos 375 piezas Por hora O sea que Como pueden ver Aunque hay recorridos Que duran mucho menos En realidad No compensan Por el gasto En piezas O por lo Bueno Por lo que ganas En piezas Ya que lo que más Te conviene Es hacer el recorrido Casi completo Sin contar Los materiales De San Fierro Y lo de las aventuras Y para contrastar Hice un recorrido Perfecto en moto Intentando hacer Las 50 piezas En el mejor tiempo posible Y me dio 6 minutos Con 55 segundos Esto siempre Digo lo mismo Tengan en cuenta Que este es un tiempo Medio rancio Porque no siempre Vas a enamorar eso Te vas a chocar Alguna vez seguramente Vas a caerte De la moto Te vas a quedar Sin combustible Vas a tener que pasar El paint O lo que sea Algo de eso va a pasar Entonces Tengan en cuenta eso Pero Mi recorrido perfecto Fue de 6 minutos 55 segundos Y en total Te da para ganar 428 piezas Por hora Lo cual la verdad Está bastante bien Es básicamente conseguir Un K de piezas Por cada hora Dos horas y media Que es bastante Bueno La verdad Por lo que pueden ver Con la moto Vos solo Ganas Más Que con el helicóptero Como pueden ver O al menos En las métricas O en los tiempos Que yo saqué O sea Parece ser Que vale más la pena Sacar Digamos Hacer los recorridos En la moto Que en el Maverick Pero esto Únicamente En el caso De que estemos Haciendo recorridos Solos Si estamos Haciendo recorridos Acompañados Vale mucho más la pena Solo en el Maverick Porque la moto El problema que va a tener Es que No podemos llevar A varias personas Sin que eso Afecte A la velocidad De la moto O sea Si queremos llevar A una persona El asiento de atrás Eso va a afectar En que vayamos Más lento Con la moto Y eso es una cagada Con el Maverick Eso no ocurre Como es con el Maverick Podés llevar Hasta tres personas Aparte de vos Con lo cual Podrías tener Una producción De piezas Enormes O sea Podrías generar Una cantidad De piezas Pero Es estupenda Entonces Es la única manera Que hay El Maverick De tener tanta gente Arriba de un helicóptero Y simultáneamente No perder velocidad Y hacerlo en un tiempo Bastante bueno Así que nada En conclusión Yo creo que Vale bastante la pena Comprar un Maverick Si tenés pensado Hacer piezas Con varias personas Que te ayuden A farmear Y De lo contrario Pues nada Quédate con la moto Que la verdad Es bastante mejor Salvo que te podés chocar Y eso Pero incluso Con los choques Termina siendo Una manera Un poco más Bastante rápida Y bastante versátil Bastante cómoda De farmear piezas Si tu intención es Invitar a varias personas Varios amigos A formar piezas Yo creo que El Maverick Es una muy buena opción Pero bueno gente No tengo mucho más que decir Esto fue todo el video Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Quería hacer esta prueba Con el helicóptero Para ver Bueno Que tanto servía Siempre tuve la duda De cuánto sirve O cuánto vale la pena Hacer recorridos Con un Maverick Pues ya me quité la duda Así que nada No tengo mucho más que decir Espero que te haya encantado Este video Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!